El COVID-19 llegó a El Salvador en 2020. Tres años después, todo ha regresado a la normalidad. El ministro de Salud, Francisco Alaví, reitera que el virus ya es endémico y ha venido para quedarse. Tres años después de haber iniciado la pandemia, ya la población está otra vez tranquila. El personal de salud ha vuelto a sus actividades convencionales. Creo que es fundamental darnos cuenta que hay poca circulación, incluso tres letalidades en todo lo que va de este año, lo cual definitivamente eso nos posiciona como un país que ha manejado adecuadamente la pandemia, que es reconocido internacionalmente y que ahora le permite a la población tener total tranquilidad de poder hacer sus actividades tal cual la realizaba antes de la pandemia. Según datos del Ministerio de Salud, los casos de COVID-19 han disminuido y de igual manera los decesos, ya que en todo lo que va de 2023 solo se han registrado tres fallecidos por COVID-19. El último, el 31 de enero, por lo que marzo pasa a ser el segundo mes consecutivo sin tener registrados decesos por este virus. ¿A qué se debe esta disminución de casos? Según el infectólogo Iván Solano, hay tres factores. La protección de las vacunas, un mejor diagnóstico y la circulación de variantes menos agresivas. Los médicos en general hemos aprendido a diagnosticar y a tratar el COVID-19 de una mejor manera y de una manera temprana, a diferencia de cuando en 2020, que lo conocíamos acerca de este virus. Pero la población sabe que no debe bajar la guardia, sobre todo en feriados como el de la Semana Santa. Que tuvieran precaución porque así nosotros nos cuidamos de nuestra salud y cuidamos de la salud de las demás personas, más que todos de nuestra familia. Y que no dejen de usarla porque es bien necesario, aunque hay muchas personas que dicen que no, que no se puede usar, que ya muchos lo permiten, pero uno siempre tiene que estar prevenido. Los médicos explican que el riesgo es mayor para las personas que se han contagiado de COVID en más de una ocasión. No podemos bajar la guardia en un 100%. Está demostrado que entre más episodios de infección por COVID que una persona tenga, más probabilidad tiene esta persona en que aunque sea leve, pueda llegar a desarrollar complicaciones de un COVID largo, lo que llamamos como long COVID, es importante que nos cuidemos para evitar infectarnos. Y como parte de esas acciones para cuidarse está la vacunación. Muchos salvadoreños han recibido varias dosis contra el COVID-19 y el Ministerio de Salud está evaluando incluir esta vacuna en el esquema permanente de inmunización. Daniel Ayala, TCS Noticias.